Música Amigos, muy buen día para todos. Les quiero mostrar cómo se cambia el resorte de las tijeras. Bueno, acabo de cambiar el de mi Super Tinker que estaba partido, ya lo hice. Pero quiero hacer el que me ha causado siempre dificultad, que es cambiar el de las Classic. Tal vez por lo que es más pequeño se me hace más difícil. Aquí tengo el resorte nuevo. Voy a intentar sacarlo con la punta del micro destornillador. Tal vez, ya salió un poquito, con los alicates de pronto lo pueda terminar. Intentemos con la punta del sacacorchos. No, no me da el espacio. Es que como es tan pequeño se hace mucho más difícil intentar con el alicate sacarlo haciéndole, prensándolo por este lado. ¡Oh! ¡Qué cosa tan... salió! Bueno, salió. Listo. Esto es aparentemente lo fácil. Ahora vamos a hacer lo que se me dificulta más, que es poner el nuevo resorte. Vamos a ver... Lo ubico aquí en el espacio y con los alicates lo prensó. ¿Cómo no? Ah, parece que bueno, vamos a hacerle más fuerza. No quiero ir a deformarlo. No sé por qué se dificulta tanto que entre estos... Bueno, supongo que es por la misma... Por el mismo espacio que tiene. Vamos a hacer un nuevo intento. No, no entra. Y al hacer mucha presión... De pronto se deforma. Y si se deforma, pues obviamente voy a perder el muelle. Y pues no es lo que cueste. Es lo difícil que es conseguirlos, por lo menos para mí. Este hijo de puta no quiere entrar. Vamos a hacerle otro intento. Pensándolo por atrás. ¡Ay! Ya entró. Entró. Casi que no. Le falta tal vez... Si le falta un poquito. Una nueva presión. Y entró. Bueno, no fue tan fácil como pensé. Pero tampoco tan difícil. Gracias.